En el siguiente relato me gustaría decirte que es una leyenda, una historia que se ha torcido con el paso de los años y que poco se sabe de ella, sin embargo, esta historia ha tomado muchísima fuerza entre las personas. La historia de las poquianchis te va a dejar helado. Mujeres capaces de actos oscuros recurrieron a las más inhumanas situaciones. Por fuera aparentaban ser humildes encargadas de un pequeño negocio, pero por dentro eran la misma encarnación del demonio, o por lo menos así lo describen. Pero antes de pasar este relato te invito a que te suscribas a este canal, Carlos Contreras GDLTV y actives las notificaciones en la campanita para estar cerquita y en contacto. Bienvenidos. Bueno, imagínate este dato. Un grupo de cuatro mujeres oriundas de Guanajuato que terminaron entre 90 y 150 personas, entre mujeres y clientes, en un centro nocturno. Las poquianchis son consideradas las mujeres que mayor número de víctimas tienen en la historia de nuestro país. Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa, construyeron un emporio del alcohol y los excesos en Jalisco y Michoacán, pese a que pues tienen orígenes muy fuertes religiosos, las hermanas Valenzuela mantenían cierto fanatismo a la religión, culpándose de situaciones, pero a la vez teniendo poca empatía de sus actos con el resto de las personas. De hecho, en 1938, Carmen comenzó una relación con un hombre señalado de varios eventos desafortunados. Poco tiempo después, pues terminó la relación, pero fue tiempo suficiente para que ella aprendiera el negocio de los bares, de los excesos. Una vez que el padre de las hermanas González Valenzuela perdió la vida, las hermanas heredaron unos tantos miles. Lo primero que decidieron fue que a cada uno de ellas le tenían que dar por partes iguales, pero Carmen taladró la mente de sus hermanas para tomar la decisión y poner un burdel, pero tal parece que la mala suerte era constante en la vida de las hermanas, pues al poco tiempo, a los pocos meses de haber aperturado este negocio, en una riña el hijo de Carmen perdió la vida. Poco tiempo después, las hermanas decidieron abrir nuevamente un burdel en Lagos de Moreno, en Jalisco. Gracias a las corruptas autoridades que se conformaban con un moche por parte de ellas y dejarles las mejores mujeres y la mejor mesa cuando visitaban el lugar, fue que lograron seguir aperturando este tipo de lugares. Reclutaban jóvenes de entre 12 y 15 años de toda la República Mexicana. Según se cuenta, María Luisa se encargaba de llegar con los padres de las jóvenes debido a su apariencia tranquila y amorosa. Les prometía grandes sueldos y oportunidades para establecerse en grandes ciudades para luego llevarse a vivir a todos los integrantes de la familia con ellos. Sin embargo, pues está de más decirte que eso jamás sucedió. Una vez que llegaban a los burdeles, las hermanas poquianchis les proporcionaban ropa y comida, pero a precios impagables, lo cual obligaba siempre a tener una deuda con ellas y permanecer imposibilitadas de buscar mejores oportunidades, pedir ayuda o, por supuesto, huir. En este punto, el negocio de las poquianchis iba creciendo, al igual que las intenciones obscuras, pero tal parece que Carmen era quien orquestaba el castigo a las mujeres. Se dice que una vez que perdió a su hijo, lo peor de ellas salió, como si no tuviera empatía por nada ni nadie, y a partir de ahí los castigos iban creciendo cada vez más y más y más hacia las jóvenes. Una vez que ellas llegaban a los 25 años, les quitaban la vida. Algunas de ellas ni siquiera llegaban a esa edad por falta de atención médica, estar desnutridas o caer en los excesos del alcohol. Las alumnas o las aprendices que lograban llegar a cierta edad servían como celadoras y funcionaban como mujeres que iban en búsqueda de otras pequeñas. Estas mujeres son consideradas las máximas villanas y brujas de los años 60, pues han dejado aún más temas sobre el aire y preguntas. A lo largo de la historia, las narraciones y detalles han generado muchos señalamientos que van desde pactos con entidades malignas, además de cometer brujería y por estas herramientas mantener a las jóvenes sometidas, pero no solo eso, sino de ofrecer a entidades o demonios la propia vida, pues, de estas jóvenes, de sus trabajadoras. Sin embargo, una vez que fueron detenidas, María de Jesús señaló que sí, en efecto, tanto ella como sus hermanas recurrieron a los actos más escabrosos y enfermos, pero que jamás realizaron rituales satánicos y sacrificios de animales o recurrían a la brujería para mantener sus negocios siempre llenos y exitosos. Hay una historia en particular que me llama muchísimo la atención y es que las jóvenes conservaban ciertos cuchillos o cosas afiladas con las cuales cada noche podían rebanar los barrotes. La intención, por supuesto, era escapar. De las veintitantas jóvenes que tenían, cuatro de ellas comenzaban todas las noches lentamente y sin hacer ruido que llamara la atención, por supuesto, de las hermanas, lograron adelgazar los barrotes. Una noche, mientras llovía, aprovecharon el temporal de lluvias. Estos temporales de lluvia eran cuando menos personas iban a estos lugares o simplemente no habrían cuando había tormentas muy, pero muy fuertes. Esa noche, cuando estaban las nubes cargadas de agua, esperaron los relámpagos, vieron cómo comenzaba a llover, guardaron un poco de silencio y prudencia y entrada la madrugada lograron desbastar este último barrote. Lo quitaron, eran tan delgadas que cabían por encima de unos pequeños barrotes. Sin embargo, las descubrieron y lamentablemente perdieron la vida y las enterraron en el jardín. Oigan, antes de continuar, ¿por qué llevaban este nombre tan particular, tan peculiar? ¿Y qué trascendió, por supuesto, a reconocerlas como las mujeres más buscadas de los años 60? Pues bueno, todo comienza con un lugar conocido como el local de la barca, el cual fue adecuado para poner un burdel. Perteneció a un hombre que le apodaban Pokianchi, pero ellas se heredaron el mismo nombre y, aunque no les gustaba del todo, fue una forma fácil, obviamente, pues, de identificarlas y de generar nuevos adeptos o nuevos clientes. Es decir, pues la población cercana iba, decía, vamos con las Pokianchis, o es, vamos a tomar con las Pokianchis, y así se popularizó este nombre. Pero todo parece indicar que en el año de 1964, Catalina Ortega, una de las víctimas, logró escapar e ir con las autoridades a denunciar lo que estaba sucediendo en dicho lugar. Por fortuna, logró dar con las autoridades que no tuvieron o no estaban corrompidas por las mujeres, debido a que en aquel entonces, tanto militares como policías, lograron permitir que las Pokianchis realizaran sus bajezas a cambio de favores con las jóvenes. Regresando al tema, todo parece indicar que a las mujeres se les estaba terminando la suerte. Catalina logró contactar a policías que no estaban envueltos en putrefacción de la corrupción, por lo que decenas de policías llegaron al rancho y arrestaron a algunos de los responsables, pero también encontraron decenas de jóvenes desnutridas, enfermas, heridas, a punto de perder la vida. Una vez que comenzaron a excavar para conocer qué había detrás de este sucio negocio, encontraron restos de algunos cuerpos y concluyeron que podría haber sido más de 100 mujeres que terminaron sus días en aquel oscuro lugar. Todas fueron llevadas a juicio, tres de ellas acusadas de terminar con la vida de varias jóvenes, condenadas a 40 años de prisión, que era en aquel entonces la máxima pena. María del Carmen perdió la vida debido al cáncer. Delfina, a quien en repetidas ocasiones las hermanas le insultaban, diciéndole que tenía muy mala suerte, pues tal parece que con ese augurio se fue y lo acompañó hasta el último día de su vida. Esto terminó cuando le cayó una cubeta de cemento en la cabeza. Mara Luisa perdió la vida en 1984, también de cáncer. María de Jesús obtuvo su libertad para finalmente terminar sus días en casa, bajo los señalamientos del mundo entero y del exilio, por supuesto, de su familia. Como lo dije al principio, me gustaría decirte que esta es una historia llena de fantasía, de mentiras, sin embargo, no es así. Y creo que en este caso la ficción, por supuesto que se queda muy corta de la realidad. Podrían estas hermanas, obviamente, ser esa mancha que tiene México, ser las mujeres más buscadas y, por supuesto, unos actos que hoy se cuentan como una historia y un relato muy tenebroso. Hemos llegado al final de este video. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones y compartirlo. Yo soy Carlos Contreras y nos vemos en la próxima.